Desde Jalapa, el día de hoy reportan que se aseguró una bodega, nada más imagínese usted, donde se encontraron bienes del exgobernador Javier Duarte, documentos. Marisa López Collado, ¿qué es lo que se encontró en esta bodega efectivamente? Eduardo, muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo comentas, hoy por la mañana el gobernador lo anunció en sus redes sociales, vía Periscope y vía Facebook Live, que por una denuncia anónima, escuche usted, llegaron a encontrar una bodega ubicada en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Bueno, aquí había varios artículos personales del exgobernador y de su esposa Karime Macías, como por ejemplo, sillas de ruedas, despensas que presuntamente se iban a utilizar para la campaña, útiles escolares, lavajillo oficial de Casa Veracruz, cuadros, espejos, mobiliario, pero entre todo esto, además de lapiceros valuados en miles de pesos, había unos diarios y unas agendas personales que eran o llegaron a ser de la primera dama hasta en este momento es lo que se estipula y lo que en estos diarios encontramos escritos y frases como merezco abundancia una plana completa de una libreta Mont Blanc con esta frase escrita. Se notaba que la ex primera dama de Veracruz alcanzaba a estudiar la cábala e incluso un mapa dibujado con su puño y letra de las propiedades que tenían en el estado de Veracruz. Estos son bienes que se pusieron a disposición de la PGR, que legalmente han sido asegurados y que se están usando para la posible captura del exgobernador y de su esposa. ¿Por qué? Porque dentro de todas estas pertenencias había agendas en donde tienen no solo contactos, sino teléfonos e incluso cuentas bancarias de los que parece ser que eran los prestanombres del exgobernador. Todo esto llegó por una denuncia anónima, todas las cosas se pusieron a disposición de la PGR y se cree que eran las cosas y las pertenencias de Casa Veracruz. Cuando el exgobernador Javier Duarte se ve obligado a dejar de la Casa Veracruz donde había vivido durante todo su sexenio, todas sus pertenencias las mandan a esta bodega que ahora encontró el gobernador actual Miguel Ángel Llunes y que está sirviendo para las investigaciones de la captura de Javier Duarte. Eduardo. Oye, pues muy delicado el asunto, porque por un lado hasta las cucharas y los platos de Casa Veracruz se llevaron, ¿no? La vaquilla completa de Casa Veracruz, como bien lo informas. Hay una lancha, una réplica de la lancha italiana que él tenía, valoró en 300 mil pesos, que era como para sus hijos. Hay balones de fútbol autografiados por célebres futbolistas de talla internacional. Hay cuadros, hay fotografías, hay espejos, las mismas imágenes lo demuestran. Pero lo que más llama la atención, Eduardo, son estos diarios. En estos diarios se alcanza a ver con la misma tipografía que presuntamente afirman que es de Karime Macías, pero aún se tiene que comprobar, en donde no solo pone sus estudios de la cábala, sino que pone frases y narra situaciones, como por ejemplo, recordemos y recordarán ustedes, cuando este avión es capturado en Toluca con dinero que presuntamente iba para la Ciudad de México y que capturaron a Vicente Benítez. Que eran más o menos 20 millones de pesos, ¿no? Efectivamente, que el exgobernador de Veracruz dijo que eran para las fiestas de la Candelaria. Pues esta escena está narrada en una de las páginas de ese diario, en donde presuntamente la ex primera dama Karime Macías narraba cómo ella estaba sentada en un comedor y en una mesa cuando le informaron dicha situación y cómo tuvo que disimular el rostro. Me refiero a que son temas y páginas dedicadas porque esto es lo más... Lo llamaría morboso también, pero lo llamaría interesante porque estamos hablando que puede existir ahí agendas personales en donde podrían marcar citas personales de próximos, futuros, pues prestanombres que aún no han sido identificados aquí en Veracruz. Entonces, aquí está el tema y aquí está el ojo de las cosas, en estas agendas personales que también fueron incautadas. Pues se va a hacer no solo un tornado, un huracán de grandes dimensiones, porque si de puño y letra de la primera dama se narran estas acciones delictivas, prácticamente es una confesión, Marisa López Collado. Efectivamente, me lo dices, prácticamente es una confesión y prácticamente ya tienen la prueba suficiente para inculparla, cosa que hasta el momento ya también está prófuga, pero no había pruebas contundentes hacia ella. Por lo que ahorita digamos que estaríamos encontrando o estaría encontrando el gobierno de Veracruz y poniendo a disposición de la PGR la clave que faltaba para la captura del exgobernador. Ahora la pregunta sigue siendo, ¿cuándo aparecerá Javier Duarte? Porque vamos encontrando pruebas, más ranchos, más casas y más diarios, pero todavía no lo encontramos a él ni a su esposa. Bueno, comentaba algún funcionario del estado de Veracruz que no era delito robar, ¿no? Que el delito era que los cacharan. Desgraciadamente así funciona la política en varias partes del país, no solo del estado. Pero efectivamente aquí ya hay muchas pruebas y ya, sí, eso es lo que esperan para que sea delito, ya los cacharon varias veces, Eduardo. Bueno, pues ahí está la información y le vamos a dar seguimiento a Marisa López Collado. Muchísimas gracias por la información y por tus comentarios. Nada que agradecer, seguramente le daremos seguimiento porque como te comento, esto fue la primera impresión de lo que encontraron, pero seguramente se irán filtrando más imágenes y más información de los detalles de este nuevo encuentro. Gracias, Eduardo. A ti, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a Jorge López.